hola a todos soy gustavo transmitiendo de patagonia ahora con subtítulos hoy voy a hablarles de este diferencial delantero de suzuki vitara por lo que encontré en internet lo voy a desarmar para que ustedes vean y voy a hacer una pequeña armada y al final del vídeo les voy a contar un pequeño secretito de este diferencial como pueden ver es una carcasa de aluminio que tiene el semieje incorporado ahí a la izquierda el problema era que el semieje no salía y tampoco podía sacar la bocha para sacarlo así que como pueden ver lo corte para poder sacarlo y fue más fácil hay que cortar un semieje con la mola me costó un par de discos y lo corté me llamó mucho la atención esa manguerita así que bueno vamos a desarmar para que para ver ese sistema como es como pueden ver el semieje todavía no lo puedo sacar así que vamos a empezar con el desarmado retiramos los cuatro bulones para sacar después los chiquititos del medio para poder sacar el núcleo a ver si cómo se desarma ese semieje así que bueno ahí les muestro que saqué los dos bulones de arriba para sacar el núcleo acá les muestro un poco con cámara rápida lo que saqué los cuatro bulones así sacaba el núcleo y veía todo ese sistema de mangueras a ver qué era mi primera suposición es que es un sistema de bloqueo hasta este momento no averigüe nada de por internet a ver qué es pero me interesa a ver cómo funciona a ver qué se puede llegar a hacer con el diferencial primero que nada a ver si lo podemos recuperar y segundo a ver qué vida útil le damos me gustaría ponérselo a mi camioneta pero no sé si va a dar como pueden ver ya saqué las carcasas tengo que sacar esos dos bulones para poder sacar ese pulgado que está enganchado con eso que aparentemente es un pulmón pueden ver ya saqué el núcleo se ve el piñón bueno no le falta ningún diente a la corona tampoco lo que sí este núcleo de diferencial está muy sucio tiene pinta que nunca lo han lavado o lo usaron con algún tipo de aditivo seguimos sacando los rublemanes la base de apoyo del núcleo los rublemanes cónicos hay que sacarlo como pueden ver el pulmón no sale si no sacamos al rubleman así que hay un pequeño inconveniente que yo no tengo extractor de rublemanes porque el único que tenía lo partí y como estamos en pandemia no puedo salir a ningún lado ya que me aislaron preventivamente por contacto directo de un compañero así que bueno lo que puedo si puedo ver es que el semieje todavía no sale traté de sacarlo por adentro a ver si tenía algún seguro o algo pero no se ve nada así que bueno desconecto la manguera para seguir sacando el núcleo y lo que sí estoy viendo que si lo quiero poner mi camioneta es muy chiquito este diferencial no sé si va a aguantar un seis cilindros encima un poquito potenciado que tiene el EVA así que bueno vamos a destruir el rubleman como pueden ver después lo voy a cortar con la moladora tratando de arruinar lo menos posible y bueno es la única manera que tengo de sacarlo igual esa rubleman en el estado que estaba no se veía muy bueno así que había que reemplazarlo ahí puedo sacar el pulmóncito todavía no hay que sacar la base de apoyo del rubleman ahí ya le pasé mola no quiero arruinar el pulmón pero pueden ver que ella va saliendo despacito ahí ya estamos ahora vamos a sacar el pulmóncito para ver qué es es un pulmón muy pequeño se ve que es delicado también pero muy interesante nunca pensé que la suzuki trajera ese sistema ahí tiene una chapa que vamos a estar retirando con el destornillador quiero desarmarlo lo más fácil y sin romper nada ahí pueden ver como si fuera un resorte pareciera bueno hay maniobro para ver si puedo sacar eso pero aparentemente se desarma otra manera no es como yo pensaba así que vamos a seguir investigando vamos a ver si podemos sacar el semieje por el centro pero por lo que veo voy a tener que sacar la corona bueno después de probar mucho esta es la mejor manera que encontré para aflojar los pulmones que están apretadísimos no tiene ni idea de la fuerza que tengo que hacer para aflojarlo y encima no tengo como agarrarlo tampoco quiero arruinar nada más así que bueno morsa los tacos de madera para que no se gire y doble llave una que haga contra y la doble con una extensión y ahí van aflojando de a poco para sacar todos al tardé bastante use una llave de 14 y una de 9 16 y después una extensión para allá me puse los guantes porque ya zafé varias veces y me lastimé las manos pero vamos a seguir desarmando acá les muestro una toma mejor ya muchos flojos ya se aflojó la corona también pero lo importante que se mieje todavía no sale acá pueden ver dejé un bulón para que vean conmigo a ver cómo sale eso ahí termino de sacar el bulón que falta se aflojó en la corona y está dividida se aplaca en dos partes así que calculo que por ahí se debe desarmar para si sacamos el semieje pueden ver ahí como sale ahí vamos a tratar de separar esas dos partes sacó la corona se ve bastante sucio pero no se separan así no más tienen un tornillo que ahora se los voy a mostrar en la siguiente escena la corona se ve buena busqué a ver si tenía marcas para que diga dientes algo por el estilo no dice nada ahí podemos ver el tornillo que estaba contando tiene uno de cada lado esperemos que no estén muy clavados así lo podemos sacar tranqui y no estaban clavados se ve que son como para el armado nomás y después nada es para que no se salga así que me llamó la atención tuve que contar los dientes de piñón y corona para buscar la relación 487 si saqué bien la cuenta así que bueno acá les muestro desarmos y ahí está la desarmada final ahí están dichosos en mi eje agarrado tiene un segurito así que calculo que voy a sacar el segurito y tiene que salir más bien yo calculo que si este diferencial le dieron para que tenga como se puede observar el segurito bueno vamos a sacar el seguro para poder seguir desarmando como se ve en la imagen saqué el seguro y todavía no sale eso quiere decir que la punta está deformada la mejor solución la dichosa moladora le pasamos un poquito la mola le agarrimos casi todos los dientes de la punta y ahora sale lo más bien como pueden ver el seguro sigue funcionando saco ahí el satélite o planetario no sé cuál de los dos es y pueden ver la base del núcleo del diferencial delantero de la susubritara ahora seguimos con esta parte como pueden ver eso se mete para adentro así que tiene que salir por el otro lado entra muy justo no sé si está sucio deformado que pero me costó bastante sacarla hoy se me cayó el celular no me importa ahí salieron salió la base del núcleo y ahí queda una parte para sacar pueden ver salieron los satélites los planetarios pero queda esa horquilla chiquita dentada adentro pueden ver está re sucia o sea que nunca funcionaron esos dientes ven que está llena de mezcla de aceite barro no se puede distinguir más o menos que pero se limpia con facilidad el destornillador y tranquilo de los dos lados así que yo calculo que eso no anduvo así sino castro no sé qué habrá hecho el dueño diferencial antes para llegar a ese estado no sé por qué le dieron tanto ahora como pueden ver le pegamos una lavada todo el diferencial desarmamos la parte del piñón como pueden ver ahí como se ve en la imagen todo limpio ahí está la horquilla se estaba sucia es un resorte cojinete bulones la base bueno esta base está torcida como pueden ver está deformada se ve que la usaron hasta nada más por ende el el ruble man exterior de ese lado también está trabaja torcido deformado eso se ve en buen estado está espectacular después pueden ver la arandela y el izquierdo inferior también está gastada yo no sé si fue por mal uso porque ven eso es sano y esa está gastada la arandela del costado de esa está sana y pueden ver la otra que está gastada este diferencial tuvo sometido a un esfuerzo en un lado ese está bueno ese está agrandado la corona como pueden ver está decolorada estuvo trabajando posiblemente sin aceite el piñón igual está descolorado pero aún así todo les voy a mostrar cómo funciona esa parte yo calculo que esa es la parte de los tubos mágicos que desbloquear el núcleo entonces las ruedas giran libres y no funciona ni la piñón color en un lado por el estilo como pueden ver meto esa horquilla para ese lado entra hasta el fondo tienen que entrar así hasta el fondo entra muy jugado tendría que haber entrado aceptado por lo menos así se hace una mini capa de película pero bueno para mostrarla a ustedes lo más limpio posible como pueden ver entra hasta el fondo ahora le voy a poner el resorte que va únicamente con la mano pero tiene que hacer un clic una vez que entra bien hasta el fondo cuesta un poquito hace que coinciden los cuatro al mismo tiempo sin que se te caiga la mosquilla para el otro lado como pueden ver en el vídeo cuesta un poquito pero una vez que un castra se van a dar cuenta porque hace un clic ahora viene la parte del núcleo ah no perdón vamos a poner la arandela y el satélite después de eso viene la parte del núcleo con los dientes para abajo y algo que observé ahí es que vos lo pones y no toca el otro la otra horquilla dentada sino que llega hasta un tope o sea que deben tener una diferencia de diámetros para que ningún punto se toque o sea que lo que funciona es del otro lado la horquilla dentada con el pulmón neumático así es como tiene el acople y el desacople la suzuki vital perdón si alguien sabe de que en otro vehículo fue colocado este diferencial por favor que me avise me lo dejo en los comentarios ahora viene la otra parte con el otro planetario satélite que yo cuando lo coloco como está deformado no va a funcionar bien así que bueno este diferencial les tengo que contar el secreto bueno el secreto de diferencial me lo encontré en la basura estaba en el estado que se ve al principio tengo pensado darle una segunda vida estoy pensando en un malacate mecánico que este tamaño me viene al pelo y así que voy a tratar de recuperar recuperarlo para pocas vueltas malacate gira 30 rpm algo así espero que este vídeo les haya servido a mí me sirvió para conocer cómo funciona en la parte del pulmón seguramente no lo voy a usar otro dato si alguien de comodoro me lo quiere cambiar por otro común no me enojo se lo entrego como está por uno común que esté completo y que gire bien bueno espero que el vídeo les haya servido para sus proyectos recuerden que siempre transmito de patagonia saludos a todos miren mis otros vídeos que lo hacen muy bien